¡No se sienten aquí! ¡Oh! 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 ¡Aaah! ¡Oh! 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 Dime libertad, libertad Hay que joder con los cánones, los hábitos y las costumbres Hay que ser único en la muchedumbre Hay que ser hombre o mujer según el caso Hay que evolucionar, crecer en cada paso Hay quien ejerce su derecho a las tardaduras Para mí es obligación vivir sin mesura Hay que perder las composturas Y notar que la vida se nos sale por las costuras Sigue sin planes He dicho sigue sin planes Que solo te guíe el impulso de tus imanes Que nada te frene No siempre se cumplen los refranes, créeme Tiene tu peli, resérvate el mejor papel Súbete al tren de la libertad Sé la nieve que va al río y luego al mar Sé objetivo porque todo es relativo Exceptuando que estás vivo Coge este tren que se te ofrece Vente libre, vive, crécese tu jefe Coge este tren que se te ofrece Vente libre, vive, crécese tu jefe La vida sigue a pesar de las encuestas funestas Camino con mis deudas a cuestas Contesta, su amor contesta Protesta, mi corazón pues no está en él la respuesta Apesta, el mundo gana o seas honestas Porque el capitalista no ha aprendido a restar ¿Y te molesta? Pues como no me va a molestar Casi cambié mis ideales por los del bienestar Y aunque otros estén mal A mí me da igual Ya de pequeño tuve una visión Dulce inocencia Vivir con poco ¡No lo grabé!